en la primera de ustedes dos se lleva a que gane este reto se lleva ese bonito pero bonito esmalte a dónde vaya la primera de ustedes dos que me haga un café gana para el agua no pero también puede hacer café a 18 tiene que ser como me gusta a mí el café vaya siguiente pareja mientras esto se define siguiente por favor 10 y 19 y 8 de 8 y tiene premio y 12 19 en el premio vaya 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 ya está moviéndolo ya no cuenta porque tenía enterita todavía la cosita café está bueno está bueno no no está bueno pero no es que yo porque me confío de que se notaba caliente viejo más que a mí me la tiro un poquito vaya por fin le sirvió algo de hacer café bueno a la llane vaya si cocina la cocinera vaya la primera la primera la primera la primera de ustedes dos que venga hasta aquí sí que venga hasta aquí la primera de ustedes dos que venga hasta aquí y me traiga y me traiga y me traiga un huevo estrellado pero bien hecho y rico la primera que lo traiga bien hecho y rico se gana no importa 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 el agarró la cocina no la puede quitar no que no ha desayunado es que no ha desayunado vaya al siguiente pareja siguiente pareja tiene que rehuscarse en toda la siguiente pareja por favor las 7 y las 10 20 7 20 7 20 vaya siete días no tienen regalos tiene que ser el chiquín por eso 24 20 ahorita quieren ahorita para la otra y después vamos a quitar vamos a encontrar una pareja que tienen dos regalos y ellas que decidan cuál van a dejar vaya siguiente las 6 y la 21 la primera chica la primera chica de ustedes 2 la primera chica de ustedes 2 vaya la primera de ustedes 2 qué la primera de ustedes 2 qué está lista para correr vaya y usted es bueno para correr si es la primera de ustedes 2 la primera de ustedes 2 mira lo pues hasta con él hasta con él la primera de ustedes 2 qué me diga cuánto es 20 por 20 no soplen no digan 20 por 20 cuánto no le digan a dos inteligentes bachilleres dos inteligentes bachilleres vamos a ver 20 por 20 20 por 20 no digan no soplen ni nada mire cómo se queda deis y la mona diciendo 80 800 son bachilleres son bachilleres son bachilleres son bachilleres como no van a saber qué rico de mí en estos huevitos ustedes cuánto mona correcto 4 quién le sopló quién le sopló quién le sopló dale a ver yo viene de los huevos estaba así como lo vas a ver se repite no alejandra no haga eso pero no 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 vaya 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 lo siento mucho así como me gustan a mí medios tibios así duros no me gustan así que se le llegan ahí mar y aquí están qué vergüenza parte cuánto tiempo ha pasado aquí conmigo ahora no es para mí para ver y respeto aquí para mientras y allá de no no ya no voy a comer que llame los panes por fe y frijolitos si hay o algo platanito lo que sea para completar el plato gracias vaya vaya cierren los ojos las dos por favor si es ojo cerrado y me tienen que dar el resultado de la siguiente multiplicación el resultado de la siguiente multiplicación la primera que me diga cuánto es 12 por 12 son los ojos cerrados qué decepción va de ahí sí no 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 siga sumando y le faltaron muchos 12 ahí no 12 por 12 y está como viejo si es cualquier de prepa la puede no pero si quieren los ojos cierren los ojos no tiene que uno decir cuánto es vayas correcto se lo gana la ney 144 así por favor ya no vaya se lo gana la ney vaya chivo vaya siguiente por favor pareja que número 21 pasa el 22 y el 5 6 y la pareja que no me da la voz que número 21 pasa el 22 y el 5 6 y la pareja que no me da la voz que no me da la voz 21 pasa el 22 y el 56 6 que número de la mano a por 5 a por 5 5 5 vamos y tu mamá sabe cocinar mira de verdad sin más de paja de verdad y sabe cocinar mire que rico eh así me gustan los huevos no ya perdió por y al a gracias vaya vaya si la pongo de correr de la gana sapo si la pongo de cocinar un poco más